¿Qué es eso, eh? Mira, lo compré re barato. Ay, a ver. Oye, este es igualito al que nos robaron. ¿A quién le habrán vendido el nuestro? Pues a alguien como tú. Sí, ¿verdad? Mira, mientras haya gente que siga comprando cosas robadas, pues nos van a seguir robando. Comité Nacional de Consulta y Participación de la Comunidad. Consegu. Gracias.